Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Formulario 110, listo, y elaborar también el formato 25-16 y conservarlo porque tuvo poquitos, tuvo cero ingresos, pero por lo menos sí trabajó, sí existió jurídicamente durante el 2021, tiene que presentar el formulario 110, así sean ceros, con la renta presuntiva en ceros, y las compras, si las va a tomar como dos cibles, pues le van a formar una pérdida, y si esa es una declaración con pérdida, entonces le va a quedar en firme solamente cinco años después del vencimiento, que eso lo dice el artículo 117 de la ley 2010 del 2019, sino que lo puedo agregar aquí, artículo 117 ley 2010 del 2019, eso en cuanto a materia de la impuesta de renta, elabora también el formato 25-16 y lo conserva, no lo tiene que presentar, solo lo presentan los que tengan ingresos superiores a 45 mil dólares, y con la exógena resulta que si es una sociedad que en el RULE colocaron el código de responsabilidad 07, 08, 09, que significa agente de retención de renta o de IVA o de timbre, entonces, así sucede que haya o no practicado las retenciones, aunque aquí dice que sí hizo compras, porque por lo menos practicó retenciones, o figuró como responsable de practicar retenciones, también le va a tocar hacer la información exógena, al menos uno de los formatos de la resolución exógena 098 de octubre del 2021, unos pocos formatos, le pondrían la tarea con el literal F del artículo primero de la resolución 098, y luego se busca dentro del resto de la resolución quienes tienen que entregar la información exógena por haberles aplicado el literal F del artículo primero de la resolución 098.